¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos en la casa? Gracias. 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 Oye, Jorge, ¿qué se encuentra? Imagino la gente afuera, como me comentabas, primero, hoy, retado nuevamente a sus casas, que salieron, están todos en estos momentos en la calle, se está haciendo alguna revisión, hay algún movimiento también por parte de autoridades que puedas ahí percibir, ¿no? Gracias. 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 Vamos a estar muy atentos en relación a lo que se comience a reportar, a lo que tú puedas también recorrer. Aquí estamos listos para informar a la 10. Gracias, gracias, Jorge. Y en el momento la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sobrevuelan la ciudad. Les mantengo informados. Esto después de que la alerta císmica de San Juan formó también este sismo que se sintió a las 20.12 horas. En el sol cercano, en costa de Guajaco, a 10 kilómetros al norte de Puerto Escondido. Y precisamente allá en Guajaca, vamos con nuestra compañera Graciela Olvera, aquí en la Ciudad de México. Y también tendremos el reporte de Guajaca, pero Graciela, tú no tienes información sobre lo que sucede aquí en la ciudad. En particular, el alcaldista Palapa. Buenas noches. Bueno, vamos a ver si podemos hacer enlace. Graciela Olvera nos escucha. Buenas noches. Nos escucha nuestra compañera Graciela. Bueno, ella está en la alcaldía de Estapalapa. En Puerto Escondido. Y en Guajaca, Oscar, ¿cómo está la situación? Buenas noches. Vamos a ir al baño, entonces me quitaron la sombra. Vamos a ir al baño. Vamos a ir al baño. Oscar, a ver si podemos nuevamente escucharte, porque no se escuchó el arranque de tu reporte. A ver si podemos enlazarlos via telefónico, para que nos indiquen cómo se encuentra la situación. Allí en Guajaca, Oscar, ¿lo escuchan mejor? Alex Domínguez, ¿no tienes información? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí en la Ciudad de México también se encuentra ya nuestro compañero Alex Domínguez con información. Alex, ¿nos tienes los datos de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, la información que se tenga? Bueno, en el gobierno de Guajaca también se informa que ante el sismo preliminar registrado hace unos minutos, el gobierno del estado de Guajaca informa que de acuerdo con el reporte preliminar del sismológico, tuvo un análisis de 5.2 con epicentro en Puerto Escondido. También información que en estos momentos apenas está subiendo, pues acaba de suceder este sismo. En México se sintió ligeramente en la ciudad, ya sobrevuelan cóndores para obtener el reporte y también están informando en los distintos estados, como lo comentaba el sismológico nacional. Gracias. Gracias. Gracias.